Bien, son las 8 horas 35 minutos. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Para hablar del tema, hemos invitado al Dr. Francisco Andino, quien es Máster en Epidemiología y además Ex-Ministro de Salud. Doctor, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Doctor Andino, buenos días. ¿Me escucha? Yo, Juan de García, le saludo en esta mañana. Bueno, ¿cómo está, Yolanda? Buenos días. Un gusto estar con ustedes y a toda la comunidad que nos escucha. Doctor, todavía existen muchas inquietudes, inclusive pues muchas personas no conocen. ¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? Bueno, el virus de inmunodeficiencia humana es el agente biológico que ingresando en el cuerpo de una persona produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el tiempo. El virus, para tener la enfermedad, el periodo de incubación se establece entre 2 a 16 años con un promedio de 8. Por lo tanto, al final, a veces uno puede tener el virus sin saber todavía que tiene la enfermedad y ya es transmisible a otras personas. La frecuencia de transmisión y además de vía sexual, por lo tanto, el 96% de los casos en ese tipo de transmisión hace precisamente que no tengamos todavía una medida apropiada en la estrategia de contención del virus del VIH. Si no tenemos que la gente se haga la prueba y haga un reconocimiento de su riesgo. Doctor Nandino, con esta explicación importante que la audiencia pues lo conozca, ¿cómo ha sido la evolución en estos últimos años en cuanto a los estudios en sí del VIH-SIDA? Bueno, yo estoy desde el inicio de la epidemia y obviamente acá en el Ministerio de Salud Pública del año 96 y definitivamente hemos tenido procesos interesantes. En el 96 al 2002 no había tratamientos específicos dentro del Ecuador y no se estaban universalizando los tratamientos. Hablo del Ministerio de Salud, no obstante, en la Seguridad Social tenían muchos años ya tratando pacientes. Pero cuando vemos eso, teníamos una alta tasa de mortalidad y obviamente como no teníamos medidas o formas de poderles controlar, era imposible ver y detener la mortalidad. En el 2003 me honré ser Ministro de Salud, entregramos los primeros recursos y comenzamos la universalización de los tratamientos. Hoy los tratamientos son gratuitos y no hay ruptura dentro del Ministerio de Salud Pública en la forma permanente de entrega de tratamientos. Pero lo que se ha roto en el tiempo es la percepción de riesgo y esa percepción de riesgo, mucho más todavía a las nuevas generaciones, donde prácticamente nosotros vemos que hasta el 63% de la población millenial no tiene el reconocimiento del riesgo, la percepción del riesgo y no hay, por lo tanto, el autocuidado. Y ahí estamos fracasando en la medida de la condición real, a pesar de que la estrategia establece en la Organización Mundial de la Salud, el año 2020 era 90-90-90, hoy es 95-95-95, es decir, diagnosticar la mayor cantidad de pacientes, tratarlos y que sean no transmisibles, es decir, que sean indetectables. Esa es la mejor medida que hay para lo cual hay que hacerse la prueba. Y la prueba es la mejor estrategia actual que mundialmente lo estamos estableciendo. Doctor Andino, usted dijo una palabra muy clave, que fue la percepción de riesgo. Y recuerdo que a inicios de los años 80, cuando se conoció a nivel mundial de esta enfermedad, muchos famosos murieron a raíz de que se contagiaron de esta, y usted lo menciona, con el paso de los años ha habido una evolución en cuanto a, en este caso, a la medicación. Pero, ¿qué pasa con la juventud? Recuerdo también que en los 80 se dio mucho énfasis a campañas preventivas de usar, por ejemplo, preservativos, y principalmente, pues, mantener relaciones sexuales con una sola pareja. En este caso, en el país se están haciendo campañas principalmente para concientizar a la juventud. No, no hay campaña, y esa es parte del tema de la promoción. La promoción de la salud es prevención. Reconocer el riesgo, el autocuidado y la movilización social de salud es una de las cosas que verdaderamente necesitamos en el país. Mire, soy docente de nuestra universidad, y obviamente hicimos un trabajo de percepción de riesgo hace seis años aproximadamente, y que detectamos en cinco de nuestras facultades, en los jóvenes que tienen un rango promedio de 23 a 24 años, la percepción del riesgo no se la reconoce como tal. Y hoy hablar inclusive de las enfermedades de transmisión sexual, de las ITS, de las infecciones, y también del vellatecida, definitivamente se vuelve, en la paradoja de la comunicación, de estar hiperconectado pero totalmente desinformado, definitivamente vemos nosotros que nuestra juventud no está cuidándose. Y esa condición es que si tienes relaciones sexuales, toda persona que tenga relaciones sexuales, y si cambia de pareja mucho más, debe hacerse la prueba. Entonces, la prueba es el punto fundamental, y obviamente las relaciones sexuales seguras. Y las relaciones sexuales seguras, uno tiene que saber verdaderamente cuál va a ser el riesgo que tiene frente a una enfermedad, que no solamente es el VIH, porque hay papiloma virus que está explotado, y tenemos cánceres determinados por papiloma virus, hay herpes virus que te queda para toda la vida, hay hepatitis C, hepatitis B, que bueno, la vacunación de la pentavalente disminuyó la misma. Pero, definitivamente, nosotros necesitamos mayor campaña de promoción, mayor concepto de saber cuál es el riesgo para que la juventud y toda la población tenga el autocuidado. Doctor, para finalizar la entrevista, si bien es cierto, no hay una cura para salvar a muchas personas que están contagiadas con el SIDA, principalmente cuando ya desarrollan la enfermedad como tal, sin embargo, en nuestro país quizás hay datos que reflejen de que hay una mejor calidad de vida con la medicación que hay ahora de por medio. Claro, los tratamientos antirretrovirales, que son de alto impacto, de alta acción, llamados TARGA, ha permitido tener pacientes, en mi caso, llegar a pacientes de tener más de 30 años del virus del VIH, pero están dentro del parámetro de control, son buenos padres, buenos hijos, buenos esposos o esposas, y al final hay que mirar al virus del VIH, no como el fin de la vida, sino más bien como un cambio de estilo. Y ese cambio de estilo de vida es la que verdaderamente muchos de los pacientes se han podido beneficiar de los tratamientos. Y eso es lo que la gente debe saber. Tú puedes tener el virus del VIH y jamás tener SIDA. ¿Por qué? Porque si te detectas a tiempo, nunca vas a tener síntomas de SIDA y vas a vivir todo el tiempo necesario y en buenas condiciones. Doctor, ¿y si se tiene el VIH en este caso, uno puede igual transmitirlo? Claro, si es que no toma tratamiento. La toma de tratamiento es la estrategia actual. Yo tengo el virus del VIH, tomo tratamiento, uso un preservativo y es nula la transmisión. No, yo tomo tratamiento, estoy indetectable, tengo mi pareja sexual, la única que hay allí y se hace control de exámenes y es también reducción casi absoluta de la transmisión. Entonces, definitivamente, inclusive una madre o una mujer que teniendo el virus del VIH y en control puede tener hijos sanos, claro que sí, la gran mayoría se les gana. Entonces, no es que te limita a nada, no te limita a estudiar, no te limita a trabajar, no te limita a hacer peleas en la vida. Lo único hay que comenzar a tener esa condición de información, de comunicación, de educomunicación en salud y dar las alternativas necesarias con los especialistas. Doctor, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.